La verdad que es una iniciativa muy buena que surgió del Ministerio de Desarrollo Social de poder participar en todas las comunidades con las diferentes mujeres de las zonas, de charlar, que nos cuenten cuáles son las necesidades, cuáles son las ganas que tienen ellas de transformar y de hacer cosas en las distintas localidades. La verdad que nos tocó un día maravilloso, acá en el Fuerte se puede disfrutar el paisaje, muchas mujeres han venido hoy para que charlemos y también en víspera del Día de la Madre, que creo que es muy importante, es una fecha que todos siempre la tenemos con mucho cariño. Aprovechando esa oportunidad hemos venido hoy hasta aquí con este té que se viene realizando en todo el interior de la provincia, con mucho éxito, en el cual charlamos con las mujeres de la importancia de las mujeres en la inserción en la política, en la inserción dentro de la sociedad y cuáles son las formas que ellas piensan para transformar los lugares donde viven. Así que muy contentos.